Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a una nueva review de un nuevo equipo de MSI que nos ha venido por primera vez a la oficina así que vamos a aprovechar para enseñaroslo, porque hasta ahora además es el más potente que ha pasado por aquí la gama Raider, como ya estaréis conociendo más de uno, hablamos de un MSI GE75 Raider, en este caso es la versión 8SF que son los que llevan al parecer las nuevas 2070 de la nueva gama RBX de la serie 20 eso es básicamente la novedad que tenemos con respecto a la anterior que ya vimos con la 2060 ya lo digo con eso casi todo, pero es que voy a ir un poco hacia de grano porque casi no tengo tiempo para hacer esta review pero bueno, he querido sacar lo mínimo porque es que si no... en fin, bueno, vamos a acercarnos por aquí un poco, ¿vale? que lo veamos más de cerca voy a dejar también en plan un poco comparativa, ¿vale? para que veáis las diferencias porque seguro que más de uno de vosotros estáis con la tela de... ¿comporo de la 2060 o de la 2070? ¿merece la pena el cambio de precio o tal? pues bueno, voy a dejar en la descripción un enlace al de la 2060 y a vosotros mismos homebuy, ¿vale? en fin, precisamente por ese vídeo donde si hago el tema con bastante más detalle y tal, ¿vale? voy a ir por eso y porque no tengo casi tiempo, como decía, pues voy a ir bastante al grano, ¿vale? vamos a parar la peana como ya sabéis muchos de vosotros, estos son los GE75, es una gama que tiene muy poquito tiempo en MSI y se caracteriza principalmente por tener un tamaño de unos 15,6 pulgadas aproximadamente pero tiene un monitor de 17,3, ¿vale? ¿por qué? pues porque va prácticamente sin marco es muy fino, muy fino y claro, y eso hace que se pueda encoger el chasis eso evidentemente pues tiene cosas positivas y cosas negativas el tema de la portabilidad, ¿no? pues siempre es algo más ágil, un poco más cómodo y tal pero claro, también se calienta un poco más que si fuese un chasis realmente de 17 pulgadas pero bueno, no se puede tener todo, así que... de todas formas, el equilibrio que ha conseguido MSI con este equipo, de verdad, es muy bueno es buenísimo, ya lo comenté en el de la 2060 vamos a analizar primero un poco, bueno pues para que no conozca pues por supuesto ya sabéis MSI, primera marca en todo a nivel general y de hecho en calidad precio con temas de refrigeración es lo mejor y como consigue eso? pues con unos muy buenos materiales, ¿vale? el tacto es buenísimo, ¿vale? material anti huella, aunque siempre deja algo realmente pero es de lo mejor que he visto, ¿vale? el tacto del touchpad también súper cómodo, como veis es muy grande, ¿vale? tenemos el teclado de SteelSeries con RGB en cada tecla un sistema independiente en cada tecla, ¿vale? ya os decía, bueno, tamaño de 15,6 pero monitor realmente de 17,3, ¿vale? y bueno, en general, una experiencia muy muy buena, en general, ¿vale? ahí estáis viéndolo, más detenidamente las conexiones, pues como habitualmente vamos viendo, ¿vale? dos conexiones de audio, varias en oro, un USB 3.1 tipo C un USB 3.0, un mini display port, HMI y RJ45 para el cable de red, ¿vale? aquí tenemos una de las salidas del cooler boost, ¿eh? que lleva el cooler boost la versión última que hay, la quinta, ¿vale? aquí otra, ¿eh? y por aquí tenemos otros dos USB 3.0 y un lector de tarjeta, ¿vale? por aquí por el frontal, pues tenemos los LED indicadores de estado en fin, ¿qué más decir? bueno, la máquina que lleva dentro, bueno, aquí por aquí arriba muy disimulada lleva el agua está, ¿vale? a 720p, 30 fps, en fin, está muy bien, ¿vale? el tacto, como os digo, es muy cómodo, muy agradable, ¿eh? bueno, eh... tenemos un i7, ¿vale? unos 8.750, es todo como el otro 16 GB de RAM de DR4 a 2.666, lleva un disco duro SD, ¿vale? un SSD, perdón en este caso, siempre da que sube también, creo porque el otro creo que era de 2.56 en esto tenemos uno de 512 GB, CCI Express NVMe de los más rápidos que hay, a 3.5 mm por segundo, no una pasada otro disco duro adicional de almacenamiento, como siempre, de un terabyte a 7200 revoluciones, ¿vale? la gráfica, ya lo he dicho, la RDX 2070 con 8 giles de memoria de vídeo, GDDR6 en fin, eso ya, cada uno, que quiera detalles más técnicos sobre cada cosa puede buscarlos en Google y no sé si se me escapa algo esta versión más sin sistema operativo igualmente eso lo hemos puesto nosotros, ¿eh? con nuestro servicio de instalación y de estabilización del sistema el cooler bus 5, por aquí, bueno, no sé si se aprecia pero bueno, ya os digo, no voy a perder mucho tiempo en detallar se supone que se ha ayudado de mí, ¿vale? el monitor, aparte del tamaño, como os decía es una pasada porque tiene 144 Hz, ¿vale? a 3 milisegundos, es una pasada de monitor, ¿vale? el sistema de sonido NAMIC también, buenísimo en ese sentido, ¿eh? que MSI sigue apostando por NAMIC porque, la verdad, están dando resultados muy, muy buenos y, ¿qué más deciros del precio? pues ahora mismo, ronda sobre los 2 mil euros nosotros, Benchia Byte, en la web, lo tenemos con respecto a PC Componentes entonces, creo, ahora mismo, había una diferencia de 90 euros porque, por circunstancias, pues tenemos ahora mismo un buen margen pues ese buen margen que tengo, como ya sabéis, vendo al coste pues, eso lo quito y, oye, eso lo lleváis, ¿vale? 90 euros más barato que PC Componentes nosotros lo tenemos en 1945, creo que es cosas así pero, tío, todo eso son cosas del momento, ¿vale? ahora mismo, en concreto, además, tiene esta promoción de mochila y tal pero, todo eso siempre es temporal o sea, no puedo garantizar el tema de las promociones en todo momento, ¿vale? normalmente casi siempre hay pero, bueno, y no sé si se me escapa algo más ahora mismo, con respecto al tema del hardware yo creo que lo he dicho todo el tema de la wifi también es buenísimo aquí tengo 400 metros de munición casi de fibra tengo 300 contratados por Omega, casi 400 y las coge todas y, en fin, va espectacularmente bien, ¿vale? va espectacularmente bien he hecho unos pequeños test, ¿vale? con algunos juegos, como dicen, bueno, de hecho son los mismos juegos porque hay que hacer, por así decirlo, como os he dicho, en plan comparativa con el otro y he testado los mismos juegos con las mismas configuraciones gráficas, ¿vale? ahora vais a ver un resumen del pupurri hay un poco en cámara rápida, con musiquita de fondo y tal, ¿vale? para no hacer el vídeo excesivamente largo y eso, y luego, pues, daré mi conclusión, ¿vale? así que, bueno, lo he dicho siento no poder extenderme más en algún detalle a lo mejor se me acaben a la batería por ejemplo, eh, me comentaba un cliente hace poquito mira, vale, por YouTube un suscriptor comentaba ¿cuánto dura la batería? tal, le dije creo recordar que sobre 5 horas, efectivamente hago un 90% de horas y 5 horas ahora mismo, ¿vale? así que, bueno, ya después de ahí eh, según, evidentemente, el tipo de uso que le deis pues va a bajar más rápido más después ¿vale? eso ya, cada uno, ¿eh? tener en cuenta que esto ahora mismo está en reposo entonces en reposo, evidentemente consuma lo mínimo y eso, y no se puede tomar como una referencia 100% exacta, ¿vale? pero bueno, pero está muy bien porque en serio, otros portátiles del estilo, ¿vale? otros riders, por ejemplo, de la gamaje de 73 y las 63 no duran tanto no sé si daban alrededor de 3 horas así igualmente en el reposo, o sea que en ese sentido MSI también ha tenido un acierto vale, que el tema de las baterías es algo que aún se puede realmente mejorar muchísimo porque es algo, es un gran lastre todavía con respecto a la tecnología que tenemos a nivel general, pero pero dentro de lo que hay pues la verdad está bien, ¿vale? y nada, lo dicho vamos a pasar con el gameplay de los juegos estos que os comentaba y ahora os comento un poco mi conclusión, ¿vale? y también mi opinión con respecto a la... es un buen día y también mi opinión la verdad es que Gracias por ver el video. 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 Ya... Pues... ... 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 ...... ...... ... ... ...